¿Qué tal con eso? ¿Te molesta bien? No, no, estoy bien ¿Estás bien? Sí, decía lo que te decía, si las gafas Con las gafas de ver, es que tengo la cornea Por eso nunca me he podido parar de los ojos, tío Porque tengo las corneas jodidas Y te sufre con la luz un montón, ¿no? Durante el día, vas así, ¿no? Como un chino Incluso también cuando entreno fuerte Que sabes que te sube la presión intraocular Veo fatal, tío Chicos, hola, ¿qué tal? Vídeo súper improvisado Estamos aquí como de chill Esto ya es vicio, ¿no? Segunda vez Segunda cita Y de chill, además, aquí en la terracita y tal Vamos a hacer Preguntas cruzadas Yo voy completamente, voy a improvisar Él ha preparado algo Fuego cruzado Sí, pero yo voy a improvisar Tú vienes entrenado, es porque tienes miedo De tus posibilidades Tengo ¿Cómo diría yo? Rencor Rencor Me cago en la puta Estas alturas Después del éxito Hay heridas que nunca cierran Hay heridas que nunca acaban de cerrar Por lo cual, chicos, el formato va a ser Pregunto, contesta Pregunta, contesto Hasta que se acaben las baterías O hasta que Bola y sed de partido O hasta que nos peguemos Bola de partido y sed, ¿no? Perfecto ¿Puedo empezar? Pues vamos allá Empiezo ¿Qué te pareció el desahogo En ningún momento? No, pero no te estoy preguntando Estoy preguntando ¿Qué te pareció? Si tenía sus motivos Si tú entiendes que esté un poco presionado No lo entiendo Como aficionado Lo entiendo como competidor Ea Mucha presión No sé si recuerdas Cuando hicimos la entrevista Que te decía Que el peor día de la preparación Era el día que todo terminaba Te pega abajo Y es el día que miras atrás Y probablemente Jorge ahí Pues veo pues Si hubo hate Si hubo críticas Si hubo comentarios Y tal Pero Como aficionado Pues no lo entiendo Porque bueno Porque al final Uno Uno Está sujeto a críticas Está sujeto a ataques Jorge además es un tío muy mediático El culturista más mediático Yo creo que ahora mismo en España Y entonces pues oye Pues verdaderamente pues Me identifico con él como competidor Porque yo lo he sufrido eso Y sé que Lo cuesta arriba Que te pueda hacer una preparación Según qué comentarios Pero como aficionado Digo Joder macho Pues fíjate que yo sin ser competidor Me pongo en su piel Y lo entiendo En cierto modo Pero yo quizás por el lado de las redes Porque yo sé lo que Yo sé lo que es el ruido mental Que es tener Tantas voces discordantes Luego lo que a mí me atañe Yo no me senté aludido En el vídeo En ningún momento Debo decirlo que en ningún momento Y también debo decir Que ningún seguidor de Jorge Me escribió ni nada Pero hubo gente Que me empezó a nombrar En tu vídeo Y tal Y el otro día Pues me hicieron una pregunta Y lo intenté aclarar Y Jorge me escribió Y hablé con él Y quedó todo aclarado Y yo las críticas Y yo las críticas que he hecho Hacia Jorge Las voy a seguir manteniendo No hacia él como deportista Sino aspectos que yo He visto en su carrera Que he hecho públicas Que no me gustaban Pero bueno Pero es que eso También me consta Que Jorge tiene la suficiente madurez Para entenderlo Y no hay ningún problema Pero te digo Como competidor lo entiendo Porque es que es así Y ahora también Ahora que ha dicho las redes Y me estoy extendiendo ya Mucho en esta pregunta Si te digo la verdad Uno de los motivos Por los que yo no compito Es porque me he vuelto Más mediático Y pienso Y fíjate que yo Tampoco soy muy mediático Que no soy una persona Que tenga O sea Lo de Jorge debe ser Digo Hostia Si yo salgo y quedo mal O salgo mal O quedo el último Me van a destrozar Entonces Va a ser como un puto Bukake virtual ¿Sabes? Como que tienes más ojos En ti Antes era más fácil Yo creo Pero sí Lo entiendo completamente Entonces Con Jorge te llevas bien Sí, sí O sea Hay correalidad Sí, sí Yo de hecho además En lo deportivo Siempre Lo he visto bien Como físico y tal Pero sí es cierto Que yo en su día Hablé del tema de Andorra Y hablé también de Bueno Esto lo hablé con él Porque usaron tu vídeo Algunos No es que ha dicho En el vídeo de Pico Que es que ahora no hay nivel Bueno También digo que no hay nivel En el Olimpia Pero eso no es culpa Del que gana el Olimpia Es culpa de la situación actual Del culturismo Claro Para que la gente Interpreta como que es una forma De desmerecer ¿No? En plan Yo creo que a los que estáis En redes Más mediáticos A veces Se ofenden más Vuestros seguidores Que vosotros Clarísimamente Te lo confirmo Cien por cien Bueno Pues yo si tengo la miel La tengo que apuntadita Pues es un tío muy disciplinado Es un puto tío disciplinado Bueno Tú y yo tenemos Nuestro Un pasado Un pasado juntos Un pasado juntos Un cronista de culturismo Y realmente Y yo lo hablo Mucho con otros deportistas Y tal Y la aceptación es muy grande ¿Cómo llevas tú Ese paso de outsider A ser un Casi referente Un pedrerol Del culturismo Un pedrerol Hostia puta A ver No me considero eso Porque realmente Yo soy un ignorante Por completo Yo lo que sí que consigo Es traer Pues gente como tú Que tienes un bagaje Roberto castellano Entonces Sí Entonces estoy metido De alguna manera Pero no porque yo sepa O porque me interese demasiado Lo que te he comentado Antes en privado Que a mí me interesa Que tú me cuentes Las cosas que hay detrás De la competición De la tarima Todos los entresijos Que quizás están como ocultos Pero la competición en sí No me llama tanto Igual dentro de unos meses Te empiezo a decir Pues Sergio Me apetece ir a ver Una competición contigo Puede Yo estoy abierto a todo O sea yo iría A ver cualquier tipo de espectáculo Pero sí que reconozco Que la competición en sí No me da mucha atención Pero la figura del culturista Sí que empiezo a verla Con otros ojos Y me genera más interés Pero también es que esto Es que también En cuanto te metes en un nicho Pues si empiezas Yo es que he empezado A hablar mucho contigo Eso me ha ayudado He empezado a hablar con otra gente Entonces Si interactúas Es normal que al final Lo veas con otros ojos O te interese más O porque ya tienes amistades ¿Sabes? Es como Pero ha sido un proceso Muy orgánico No ha sido de la noche a la mañana En plan en casa A ver Voy a hablar de culturismo Porque me da visita No Fue metiéndome poco a poco Y ya está Por eso me choca Que haya gente Que te esté atacando Porque yo he visto que te atacan Como si hubiera sido de Bueno Me acuesto anticulturismo Me levanto proculturismo Cuando realmente Yo en ti Si vi un cambio Por ejemplo Cuando empezamos a hablar Que me preguntabas cosas De campeonato En vez de hacerlos por ti libremente Y tal Oye ¿Y esto dónde lo puedo mirar? Que te pase el muscle Memory Y tal Yo si me consta Que ha sido algo como Oye Que te has ido adentrando Esto Hablamos de hace Muchos meses atrás Pero aún así Yo reconozco Que la competencia No es algo que me llame la atención Pero me puede llamar la atención A lo mejor Pues la vida de un culturista No tiene por qué O sea Ya sé que va como de la mano Pero igual no es fácil de entender Pero te lo digo de corazón O sea A mí estar contigo Entrar contigo Quedar contigo Que me cuentes Todo lo que me cuentas Me parece súper interesante Pero quizás una competición Es sí Quizás por ignorancia Quizás por falta de costumbre No lo disfruto Pero no sé Yo es que creo que la competición Es lo más visible Pero incluso a los culturistas Es lo que menos nos importa Porque es lo que menos te ocupa Al final son cinco minutos En un escenario Claro Es como enseñar todo el trabajo O mostrar a la luz Todo el trabajo Pero la verdad Lo bonito es todo el camino Hasta la competición ¿No? Igual en unos meses Te digo Sergio Vamos a ver algo Y me cuentas Y va a tomar Tercera cita Pero es que es mi respuesta O sea De verdad Bueno pues te toca Me toca Pues quiero que me definas Con una sola palabra A todas estas personas Que te voy a mostrar Bueno te voy a mostrar Te voy a indicar Pobre Explosive ¿Qué te viene? Emprendedor Emprendedor eh Muy emprendedor Héroe fitness Este si me cuesta Definirlo con una palabra Porque Mucho te lo piensas Tiene que ser más No no Si 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 No es que no tengo la palabra O sea Sé lo que quiero expresar Pues busca un sinónimo Le va a sentar mal Pero es lo que yo siento Y yo soy honesto Peligroso Wow Temerario Temerario quizás Wow Laura Rocuda Ejemplo Wow Muy bonito Hola Laura ¿Qué tal? Eh The Titan The Titan Subnormal No decides nada eh O sea Fíjate lo que te has recuperado Conmigo No 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 Yo creo que tú ya me vas conociendo Y sabes que Si algo me pasa Es que no valgo Para ser hipócrita Tú has estado en mi casa Estás con mis hijos Con mi perro Comes conmigo Yo puedo discutir Con un amigo Me puedo matar Pero hay cosas Con las que no tolero Y es La prepotencia La soberbia Y Y hay cosas Con las que no trago Y ese chico Las tiene todas O sea Si tuviera que enumerar Las 25 cosas Que no soporto En un ser humano Él tendría 35 Pero no piensas Que quizás Un poco el personaje Y en persona te El personaje El peligro de estas cosas Es cuando el personaje Se traga a la persona Ya Porque personajes Al final Todos Independientemente de eso Todos tenemos un personaje Que nos sirve A unos para escudo A otros para el trabajo O sea Yo tengo un personaje Yo soy una persona Hiper tímida Hiper tímida Y tengo mi personaje Que me sirve de protección Eso no es malo Pero cuando tu personaje Se convierte en algo Que repele Como me pasa a mí Con este chico Ya es peligroso Y este chico Es que te podía decir Subnormal Idiota O sea Cualquier improperio Que Bueno sigo Vamos a intentar Vamos a intentar Monetizar el vídeo ¿Vale? Claro Jorge Tableta A ver El nombre de hecho Ejemplo Embajador Sabía que ibas a decir esa En privado Siempre me dice Que da muy buena imagen De cara quizás Al gran público Como que es alguien Muy atractivo Para el que no le interese El culturismo Va a ser una persona Que quizás tenga Cierto impacto A la hora de generar interés Puede ser Puede ser un salvador Del culturismo Puede serlo Por lo que se utiliza En redes Sí Da una imagen De deportista Joan Prat-Dales Fuerza Guau Juanfaro Colega ¿Te llevas bien con Juanfaro? Sí Dile que me dé ya la entrevista Que juega Dile ya Hombre Es que con Juanfaro Tío Son muchas risas Sí Es como se muestran las redes Es todavía peor Es como una cabra Yo me lo imagino Como una cabra loca Sí Donde te ves Te ríes Sí Juanfaro es un tío Verdaderamente Encantador Sí Mira Colega Pero como colega Es algo que es una definición Que es mía Que no puedo decir palabras Para que lo entiendan Un tipo encantador Vale ¿Desayan Kiwi? ¿Sabes quién es? Sí Es que Ni fu ni fa No la sigues mucho Sí la sigo Pero Indiferencia Indiferencia No como algo que Es que no me despierta Ahora Ya, ya, ya Espeworkout Espeworkout La defendiste Sí, la defendí Contra mí Contra tu nuevo mejor amigo Yo defiendo una causa A mí Sé que tú sabes Que yo a mí Ya rencor Pero que yo defiendo una causa No quiere decir No, no, no Pero Pero Espeworkout Es que no hay una palabra Para definirla En el sentido Que no existe la palabra O al menos yo no la conozco Intenta abarcar demasiado Abarcadora No sé Equiparadora Sí, sí, sí Borja Sanfélix Me consta A ver No puedo definirle Porque sí que no le sigo Lo siento Borja Tenemos amigos en común Me consta que muy buen tío Pero Es que para mí Outsider Quizás Outsider Vale Se me olvida gente A ver ¿Quién puede decirte? Se me olvida mucha gente ¿Lorenda Unfit? ¿Conoces? Sí ¿Qué tal? ¿Qué te sale? Es que voy a quedar como machista Pero es que no sé No, pero no es machismo Mira, a mí me pasa también Al final Y ellas también hacen lo mismo Normalmente ellas consumen Contenido Que se vean más Sergio Dufort Te voy a decir El gafas El narcotraficante En su balcón Claro Te voy a decir gafas Pero O sea Pero tú ves a O sea Es que elorenda Unfit Me pasa un poco con esto Borja Coño Te voy a decir la mejor Pico de oro Nuestro cabrón Nuestro Tu villano favorito Mi villano favorito Qué grande Venga pues Ya he terminado Joder tío Gracias tío Muy buena Muchas preguntas Sí, sí Suena trampa Y esa me ha surgido ahora Vale Tengo aquí otra Mira Aprovechando que me has hecho Muchas preguntas De gente de la comunidad Sí Y Y que Y que me han nombrado a muchos Y yo Por ejemplo Te he dicho Que Titan De Titan Es una persona Que no soportaría Qué sería Lo único que provocaría Que tú no te sentaras A entrevistar A alguien de la comunidad Que tuviera algún tipo de No diferencia personal Sino que me hiciese Algún tipo de ataque personal Hiriente Con inquina Algo dañino Muchos No No te creas O será que yo lo separo Intento separarlo Cuando recibo los ataques Pienso Bueno a ver Están atacando el trabajo de Pico Yo soy Asier Yo soy Asier 24 horas Y Pico soy Pues lo que muestro En las redes Entonces intento Separarlo así Pero cuando he sentido Que es un ataque muy personal Con mucha inquina Y mucha rabia Para mí esa persona Digo Ande vas tío No No porque para mí Estás pasando unos límites Entonces eso es lo que no aceptaría O sea yo acepto las críticas Al trabajo Lo que no acepto Es que la gente Se piense que tiene El derecho De meterse a lo personal Cuando tú estás Enseñando un trabajo Es que te pueden gustar mis vídeos Puedes estar más de acuerdo conmigo Pero yo no le hago nada A una persona A una persona que me da dislike Yo no le estoy haciendo nada Yo no repercuto en su vida negativamente Y la gente se lo toma muy a lo personal A veces Es que me parece increíble tío ¿No? Bueno Fíjate Yo Como es obvio Que soy una persona Que tiene mejor corazón que tú Yo iba a hacerte algo con nombres Como lo que tú me has hecho Pero Era en base a esta pregunta Era en base a esta pregunta Vale Era en base a esta pregunta Pero me Lo pensé Y dije Joder Igual le pongo En un aprieto Y al fin y al cabo En esta relación El taro soy yo ¿No? Y era Realmente ¿Con quién No te sentarías A hacer una entrevista? Pues que no le quiero mencionar Ah vale Es que no le quiero mencionar Es que no le quiero mencionar Porque No quiero que suene esto A Flipao Pero es que no quiero darle visibilidad Sí me pasa Porque ahora me va un poco bien En cuanto a números Y no quiero darle visibilidad Sí entiendo No se lo merece Y ya está Sí Indiferencia Ya está Y le deseo lo mejor Deseo que Yo creo que Que me Deseo Yo te lo vaticiné No sé si te recuerdas Que yo te lo vaticiné Pero Que iban a terminar Por estos derroteros Somos pedras que rodamos Amigo Y al final Esta industria Cuando la conoces Yo llevo muchos años Conociendo Es cierto Que no eres del aspecto De las redes Pero cuando te metes En camisar De once barras De hacer lo que no debería hacer Yo es lo que te he dicho Yo acepto muchas críticas Soy una persona Con mucha tolerancia Pero hay ciertas cosas Que me parece Que no Que no Fíjate Yo solo tuve muy claro Del minuto uno Porque a ti te contesté Cuando me diste el vídeo Pero solo a ti Ya Es cierto Te diste cuenta en detalle Es cierto Solo entraste conmigo Es cierto Pero es tío Me pasó muy raro contigo Porque entraste Hasta con cierto cariño En el comienzo Del vídeo Valoraste mi trabajo Me llamaste gran youtuber Era como Realmente ¿Sabes lo que me pasa contigo? Que creo que no pides la objetividad Es bastante objetivo O sea Realmente Habías sentido un puñal En tu espalda Pero aún así Podías percibir Que me considerabas un tío Que soy bueno Haciendo vídeos Y eso yo lo valoro mucho Porque digo Wow Eso es muy maduro O sea Eso está muy bien ¿Sabes por qué me pasa eso? Porque yo A lo largo de mi vida He sufrido exactamente Lo contrario Y he sido Siempre se me han Siempre he estado Como muy estigmatizado Ya Y como Si es esto O ha hecho esto O un día estuvo en tal cosa Ya no tiene crédito para tal Entonces yo Intento Ver las cosas siempre Sí bueno Lo que no Es un poco lo que te En el lado bueno Lo que te he dicho De Juanfano He dicho Bueno para mí es esto Pero para explicarlo mejor ¿No? Y Intento Cuando yo tengo Un problema con alguien Dicen y decir A ver Yo tengo un problema Esta persona Tendrá su puta movida Yo tengo mi puta movida Pero más allá de nuestra movida ¿Qué es esta persona? Y eso no me hace que pierda El norte Ni O sea Y tampoco creo que sea Porque la gente Como cuando hace eso Es como No quiero parecer débil No quiero ceder No no tío Yo no tengo ningún problema En decir Tú eres la hostia Pero es un cabrón con pinta ¿Sabes? Tú eres un fenómeno Pero lo demás Eres un desgracia Pues me di cuenta tío Me di cuenta Y lo valoré mucho Es algo que siempre Siempre Pues eso te honra Te honra mucho la verdad Fuiste un buen enemigo O sea Te respeté como enemigo ¿No? Como dicen cuando La guerra romántica Y la persona Tenemos tan buena relación Claro Es como que igual nos respetamos ¿No? Dentro de Yo sí creo que hay límites Que no se deben pasar Ya 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 Y también Tú sabes Cuando hablamos por privado Que ahora lo has dicho Lo de ESPE No Es que es lo mismo Yo no conozco a ESPE Ya No te puedo decir Si es guay Si es guay Tengo amigos en común Pero no tengo Pero te hablé de la situación Una vez más se paré ¿Sabes? Te dije Sí, sí, sí Yo no la conozco Igual es guay O igual es tonta Sí, sí, sí Pero la situación Que estás generando No me gusta No, no, no Sí, sí, sí Es lo mismo Pues fuiste el punto de inflexión Fíjate O sea, hiciste ahí Aportaste Sí, sí A quien le toca, tío Me toca a mí No Sí, sí ¿Cuánto tiempo llevas usando química? Yo llevo Empecé a usar química A los 21 años 20 años 20 años Vale En esos 20 años Tienes alguna experiencia Anécdota Donde tú te hayas visto Más agresivo Y puedas achacarlo A la química Porque tú sabes Que se suele comentar Lo del Roy Reich Que es como un poco mito Un poco fábula O Por supuesto ¿Has tenido alguna anécdota Que digas Aquí la química Noté que me estaba Empujando a ser un poco más Una etapa de mi vida Sí, pero que le puedes achacar A la química Porque hay gente Que sin química Pues también tiene Un temperamento un poco más Claro Es que la movida Es la siguiente Así es Cuando tú te metes En el mundo Ahora ya no Ahora por suerte Ya no Y es una suerte Que tienen los chavales Y por esto Mira Igual que antes Le he dado duro Cuando he dicho peligroso Sí que villano Hace una labor De visualización Que tampoco Que es buena Lo que pasa Que he dicho antes Que es peligroso En el sentido De que Deja esa información Vete tú a saber Que la pilla Pero es como Que hay una escopeta Una escopeta No es mala Pero depende Depende de quien la coja ¿Sabes? Pues a ver Nos han hablado De protégete los riñones Protégete el hígado El corazón La tensión La líbido Las hormonas Pero no te hablan Del coco ¿Vale? Y El coco Verdaderamente Lo que se jode Con la química Agresividad Depresión Estado de ánimo Subida y bajada Dependencia Todo eso Se genera Con la química ¿Qué pasa? Que hay personas Que bien O son más propensas A ese tipo de comportamientos O directamente Ya tienen alguna patología ¿Vale? Entonces si metes ya El componente de la química Eso ya es un descontrol Porque además La química Ten en cuenta Que te afecta hormonalmente Principalmente hormonalmente Lo primero que te va a tocar Todo lo que afecte hormonalmente ¿Vale? Va a afectar a tus patrones de conducta Y el problema De estas cosas Ya no es que te vuelvas agresivo Ya no es que te vuelvas al borde El problema es que normalices Normalices ¿Vale? Y hay un fenómeno Fíjate macho Me has preguntado esto Y venía pensando En el coche Cuando venía al gimnasio Hay un fenómeno Que saben mucho Los culturistas Y los usuarios de química Que es que se retroalimentan Es decir Yo me siento contigo Y te digo Pues yo tengo una movida Que te cagas Pues he discutido Con mi mujer Y tal Y tú me hices lo mismo Y entonces ya se Se pasa a un proceso De normalización Y decir Bueno Tampoco estoy tan mal Porque mira este como está Y entonces eso es un círculo Muy peligroso Que te puede Conducir a un lugar Muy oscuro Pero sí Yo sí he tenido Problemas de agresividad Problemas de conducta He tenido problemas de depresión Porque yo era una persona Que tenía patología Pero la química Me la acrecentó La química Ojo No solo la química Esto voy a dejarlo muy claro El deporte De alta competición Está muy sujeto Y hay muchísimos casos Que nos pueden venir A la mente Está muy sujeto A cuadros Muy complejos Psicológicamente Te puedo poner el ejemplo De Blanca Fernández Ochoa Te puedo poner el ejemplo De Yago La Mela O incluso te puedo poner Mi mismo ejemplo ¿Vale? Termina la competición Si encima le suman la química Es un caldo ocultivo Muy peligroso Y evidentemente La química Chicos Está muy bien que sepáis Que pastillita Tenéis que tomar Pero tener claro Que cuando algo Empezáis a preguntaros Si es normal Es que ha dejado De ser normal Vale Pero no me has contado Una anécdota En plan Pues mira Había un tío Que haciendo triseries En el gimnasio El cabrón Acaparaba todo Y llegué yo Y dije En una discusión de tráfico Venga En una discusión de tráfico Yo estaba ahí en la competición Y me bajé del coche Y le arranqué Las puertas del coche Literalmente Les arranqué Las puertas del coche Y me puse en el techo A saltar Ay Dios mío Sí, sí, sí Ay Dios mío O sea La única vez que yo he dicho ¿Y tuviste denuncia? Sí, sí, claro Coño Me fui detenido Hostia puta Y fue una Fue Ahí dije Igual esto Era yo muy jovencito Igual esto de la química Lo que pasa es que ahí No piensas en la química Ahí lo que hacen todos los juicios Es que es el hambre Es que el hambre me hace Me pongo No, no esto No, es la química Sí, pero el hambre te pone muy irascible Porque yo cuando tengo hambre A mí no es Cuando tengo hambre No es igual Yo después de comer soy un peluche Y antes de comer soy un poco Sí, es como el que dice Que tengo mal despertar Ya, pero no es lo mismo No, ya, ya La química Yo he sido así la única vez Luego sí es cierto que yo Yo por ejemplo Soy el caso contrario Yo en el gimnasio Es que no hablo con nadie Soy como un poco mal educado Digo hola A quien me dice hola Y voy a lo mío Miro al suelo Y nunca me ha pasado nada En el gimnasio Nunca he tenido ningún problema con nadie Vale Pasamos a la tuya Vamos allá Bien Voy a cortar aquí Bueno Pues vamos allá Seguimos con Recabando en Hostia tío Todo va a ir por ahí ¿Eh cabrón? No coño Todo va a ir por ahí No, no, no Salseo Salseo O aportar valor Valor Que tengo que elegir Sí Pero ¿Qué considero que hago? O... No, yo creo que hacer las dos Y creo... Bueno, tú desarrollas y luego... Yo creo que consigo entretener a la gente Y si tú llegas a casa Y quieres entretenerte Sin tener que romperte la cabeza Si yo consigo tenerte entretenido Durante media hora Pues yo te he aportado algo Porque era lo que tú querías Te he cubierto una necesidad Entonces yo creo que... Tú aportas valor En función de lo que busque la gente El que... El que... El que busque divulgación Obviamente conmigo poco Pero el que busque entretenimiento La gente se divierte Se echa una sonrisa Me escriben Lo pasan bien Entonces Han obtenido lo que buscaban Vale Y ahora Una vez hecha la intro La pregunta Joder, ¿por qué lo hablas así? Qué cabrón Porque hago así Que se habla de una madriguera Sí, 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 sí ¿Alguna vez has sentido Que estabas haciendo un vídeo Y decir Me voy a sacar este vídeo Porque esta semana No tengo una puta Joder, muchas veces cabrón Joder Muchas veces, tío Pero tú sabes la presión Que es tener que... Ese formato que yo he creado La presión que me ha llegado A meter por momentos Cuando no ocurren cosas Es que tampoco Tampoco quiere decir Tú puedes ser un buen cocinero Pero si no te dan materias primas ¿Qué cocinas? Yo puedo comentar las cosas Y hacer entretenimiento Pero también necesito algo No puedo crear del aire Entonces si soy un comentarista De la comunidad La comunidad está tranquila Yo me veo en plan De que tengo que salir A buscar como un zorro Nunca mejor dicho Quizás esta forma Que lo estás gestionando ahora Te permite tener más libertad Claro Porque no depende Claro Y eso es lo que tiene que comprender la gente Que a mí ya me genera mucha presión Semana, 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 semana Y sobre todo Si tú pones el listón alto Joder La gente ya espera Que la semana que viene Sea mejor Es como no Igual la semana que viene Es una mierda, tío Pero yo me esfuerzo No puedo hacer nada Y la gente a veces Se olvida de eso Es decir Joder Es que el chico Se pone ante la cámara Y le pone ganas Pero tampoco Todas las semanas Van a tener el mismo nivel ¿Sabes? Claro, es que a mí me pasa Alguna vez cuando veo tu canal Y ahora ya no Porque yo creo que Con esto de las entrevistas Me está dando mucha vida Que da bien porque dices Oye, sé que Tengo un contenido Que está bien Claro Pero sí que Antes sí que veía Algún vídeo Y decía Algún ranking de estos Que te sacabas O alguna película Pillado con pinzas Sí, decía Uy, esta semana No se ha peleado nadie En la comunidad Es que Tiene que sacar contenido Ahora, mira Me está dando la vida No sé si estás viendo El formato este Que estoy haciendo De transformación De que voy contando Un poco la semana Pues eso me está dando la vida Porque al final Cuando creas contenido En torno a tu persona Pues es más sencillo Porque depende solo de ti Aunque tuvieras ya rutinaria Pues un intento Hacerlo un poco más ameno En plan O hacerlo más bonito Y tal Entonces eso me está dando Un poco la vida Eso, las entrevistas A nivel mental Me está despejando mucho No te puedes imaginar Es que lo necesitaba Y por ejemplo A ver Con esto con lo de El dicho de esta semana Pico de oro come carne Nunca Por ejemplo Cuando empieza un conato De refriega No estás en tu casa Como diciendo Hostia Que vaya más Que vaya más Que me para Para un par de vídeos Cuando lo del desahogo De esta vez Esa semana Sí que tenía cosas Tenía cosas interesantes Pero tampoco Era una semana espléndida Yo estaba saliendo Del gimnasio Y me lo mandó En suscriptor El vídeo Vi la portada Vi el título Y me dio esa sensación De decir Bueno Pues no me quiero hacer rico Pero me están obligando Esto va a salir Bastante bien Y sí No, la verdad Es que ese vídeo De Jorge Ha traído cola Pero igual se ha frenado Ha dejado de propagarse El fuego muy rápido Es como Yo pensaba que quizás Iba a recibir respuesta Entonces iba a estar yo En plan Como un partido de tenis Cogiendo ahí Pero Quiero decir Por esta parte Que quizás uno se podía dar Por aludido Pero tampoco Porque Yo nunca he entrado En vídeos de ese tipo De un desahogo De un Eso me corresponde más Víctor Valdivia Es el otro señalado Es el imputado ¿No? Yo creo que es el imputado Número uno Yo creo que es el imputado Número uno A mí me molan Los vídeos de Víctor Valdivia Aunque creo que yo Los hago mucho mejor Lo que pasa es que Que no tengo esa comunidad Yo cuando retransmito vídeos Pero Yo pensé Digo Le va a responder a alguien Es que Es que Vamos a ser sinceros Es que responder a Jorge Te puede explotar Te puede explotar En las manos El responder a Jorge Si no lo haces Con delicadeza O sea Claro tío O sea Yo por ejemplo No me sentí aludido Pero yo me pongo En la situación De que hubiera dicho Es que Sergio Duforo Ha dicho tal Yo creo tío Que debe ser Como echarte ahí A Sí Sí Lo que me hiciste Lo que me hiciste Es que lo dices Que es un poco de trauma Sí 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 Esto es como Síndrome de Estocolmo Entonces Porque es como El que te traumó Pero Pero está relacionado Conmigo De alguna manera Porque le escribo Además Le voy a contar a la gente Como ha sido En plan estaba Pues eso He venido básicamente A Madrid A hacer la entrevista A Aeroe Fitness ¿Vale? Y luego pensé Y dije Antes de subir Como tenemos buena relación Digo ¿Por qué no hacemos? Porque gustó tanto Tu entrevista La gente Algunos la han valorado 9,5 sobre 10 En plan Súper valorada Tu entrevista Pero el chema Me adelantó rápido Sí Pero ha gustado más la tuya Menos repercusión Pero he recibido más Aplausos Más palmaditas Por la tuya Ha gustado mucho A la gente Le gusta mucho Que la gente se abra No te puedes imaginar Y tú eres Eres un estandarte De abrirte Sí, sí, sí Entonces pues eso Y le he escrito Y además que tienes Una prescripción De puta madre O sea es que le ha gustado Le he escrito Oye el domingo subo Sobre la una Me echan a las 12 Del hotel ¿Te parece bien? Te pasas Perfecto Y pues estamos aquí Pues me toca ¿no? Te toca Vale Te quería preguntar ¿Me llegaste a odiar? ¿O sentir ganas De darme una hostia? Bueno en algún momento Que sí Sí, eh Sí De darte un palizón ¿Palizón? Sí Hostia puta No, no Pero tú solo a mano ¿Has visto cómo boxeo? ¿Lo has visto o no? ¿No te impresiona? No soy seguro De donde ayudo Tío me has puesto Una cara de indiferencia Pero hombre Algo lo valora ¿No? Sí Aparte soy muy traicionero O sea Yo no tengo No tengo ninguno O sea Pero me ves Pero me ves sin defenso Ante ti No, no, no Ante mí no Pero en mí A la hora de una pelea No vas a encontrar Ni un atisbo de honor Antes te he puesto Como un buen enemigo O sea Yo soy como Una puta rata O sea Yo si te puedo morder Te voy a morder Hostia Yo no soy capaz De pasar esos límites Yo sí soy más Cero cortes No, pero no A gente que me escribió Sí Y de hecho A gente que me escribió A ti Porque es que lo que te dije Tú estás ahí en tu movida Yo lo que te tenía que decir A ti te lo dije Sí que es cierto Que cuando me escribías A veces le decía a mi mujer Cariño Mira tu primero el mensaje Y dime si lo puedo leer Pero si te escribís súper bien Y me decía Sí Que encima ya lo he dicho Que mi mujer me decía Pero si van un montón los vídeos Y tienes que verlos Pero si es que además En lo personal no lo llevaba Si luego si te das cuenta En nuestras conversaciones Sí que es cierto Que hubo un par de Hubo un par de Mira te voy a ser muy sincero Hubo un par de ellos Que me escribieron Y yo normalmente Yo cuando alguien Me intenta trolear Y ya se pone muy pesado Directamente pongo su perfil Y que le den por culo ¿Sabes? Digo este tío me está troleando Y le troleo yo a él Ya Pero hubo un par de ellos Tío Que sobrepasaron ciertos límites Y al final esto Como quien se dice el mundo Es un barrio Ya Y coincidió que entrenaban En gimnasios Que había gente que me conocía Y me lo dijeron Y hubo un par de ellos Que sí les dije Escúchame tío Como me vuelvas a escribir Me voy a presentar En tu gimnasio tío Porque ya hubo cosas tío Que hubo cosas que Pero no A ti no A ti no A ti no O sea Me tocaba los cojones Porque Igual si te pasó rápido No 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 Lo que A ver tío Esto es como A ver tío Es que yo ahí Tú estabas peces en el agua Tú estabas como un cochino En el barro Y yo no tío O sea Yo tenía que mirar El teléfono Para lo que me habías dicho No sé hacer vídeos No tengo capacidad de respuesta Y sobre todo lo que yo siempre te dije Que A ver Que es que Ahora tú que ya me vas conociendo Es que Lo que no me pareció justo Es que de un story Que yo hacía de puto cachondeo Pero esto responde a la anterior ¿Te has visto alguna vez Con poco contenido Y te has aferrado Algo? Me enganché a esa mierda Me enganché a esa mierda Como un salvavidas Como un salvavidas Pero mira Pero es que lo reconozco Es que lo reconozco tío No se me cae la cara de vergüenza Cuando hablamos Ni sabías exactamente Lo que ponías Y no te conocía siquiera Tampoco Te subiste a ese tren Es un salvavidas Dije esta semana Al salvavidas Y dije Pero O sea Pero es que es un puto O sea Que yo no había hecho un vídeo Que yo llevaba En mi canal Y encima la gente te decía No es que lo ha hecho Para que tú le hagas un vídeo Para pillar repercusión Y decía Pero Hombre Hay gente que sí que nota Un poco de intención No digo en tu caso Pero eso no es tan raro Hay gente que sí que intenta Yo ahí estaba muy Provocarte Yo ahí estaba muy perro Sí Te vino Te vino Me vino eso Y como un puto tsunami O sea De hate O sea Yo creo que Si fue esta Mira si estuvo bien Te digo una cosa Porque en adelante Ya todo me ha salido a poco Claro Es como que Aprendiste muy rápido O sea Hijo de puta He peleado con Yoda Claro Claro Has empezado Claro Con el final box Ya de golpe Claro Me he pasado En esa época No estaba tan tranquilo Yo No Es que luego me hiciste Yo uno de 45 minutos Y ya dije Esto Hostia Si quieres luego Miro cuánta monedita Eso ya Y te lo enseñó Que fue una puta violación O sea El de 45 minutos Claro Porque ya es que te pone En una situación De decir Es que ya por pereza No lo quiero ni ver Porque 45 minutos Masacre O sea 45 minutos Que dije yo Pero este cabrón Pero qué le pasa Y si llegas a responder Uno de una hora Claro No Es que Fue lo que O sea Dije A ver Trongo No tengo Ni herramientas Ni mimbres Para aprender a este cabrón En las redes no Digo No puedo hacerlo Digo Y ¿Qué pasa? O sea Porque había Sí que es cierto Que había gente Que me decía Tío pero entra Que te vas a hacer Más conocido Más conocida Llegó mucho Por ese lado Y Sí es como Es como Que había Dos frentes Dos vertientes Dos bandos Muy diferenciados Y yo quizás Ahí intenté Como Como Sí Echaste gasolina Sí Fui un poco Como Como que agravé Esa situación Yo tío Me parecía Sinceramente Me parecía muy injusto Porque yo decía Tío es que yo no he dicho Esto que está explicando Pero ni de cerca Digo que Y de una historia ¿Eh? Qué fuerte Eso era lo que me jodía Yo no había hecho un vídeo Qué capacidad Qué capacidad Porque es que si además Tú entras a mis stories Estoy todo el día Metiéndome con todo el mundo Yo no te conocía Todo el día de cachondeo Es muy difícil Que yo me mosqué con alguien Porque Me trolean Y Pero Pero esa vez Tío O sea Fue como Pues eso Me vi a mí Y como El tsunami de Tailandia Estaba ahí en la playa Aquí fue como Me di superadísimo Muy bien Me pillé por todos lados Y lo que te digo Ya todo me ha salido a poco Ya todo ha sido como Bueno Ya Todo lo que hagáis No va a superar Este poder no Bueno Me toca Dale gaña Y es un tema tío Que Sobre todo lo veo mucho En gente de De mi generación Y hace poco yo he hecho un vídeo Y Y es algo que no me gusta ¿Vale? Porque es una forma de ningunear No es tu caso Porque Tú eres Youtuber Puro y duro O sea No eres un tipo Con una carrera deportiva Y Y con tu canal de Youtube Pero ¿Qué te parece Que cuando hacen de menos A determinados deportistas Por tener un canal de Youtube? Porque es como decir Tío Y si fuera ingeniero Le haría de menos O si fuera Veterinario Le haría de menos Y no se dan cuenta Que Youtuber Puede ser muchas cosas Te lo puedes tomar Profesional Con buen equipo Buenas cámaras Buenos micros Buena edición O puede ser un tío Que coge el móvil No te des por aludido Lo pone horizontal Y gracias Y se graba un vídeo Como quede ¿No? Hay gente que prepara un guión O sea Entonces yo creo que La asociación a Youtuber Payaso Salpica un poco A un atleta Pero cuando Se termine de limpiar Y cuando se vea Como un Pues eso Que puede ser un Youtuber Espléndido Que puede ser un gran comunicador Hay gente que está dando El salto de Youtube A la televisión A la radio Hostia puta Yo creo realmente Que es que ya se consume Más Youtube Que televisión Cuando se normalice Y se quite quizás Ese estigma Ese estigma Pues no Se verá más normal A día de hoy Quizás Si que salpique un poco Es que Lo dices por Jorge Taber ¿No? No Eso te lo puedo decir Mira Por Jorge Por Sergio Estepa Por Maderman Por Mauro Es que hay muchísimos Que es como No Es que como Es Youtuber Si bueno Pero es que Y si fuera ingeniero Diría No es que como es ingeniero O si fuera Es que al final Es algo que ya Está tan profesionalizado Que Y puedes También llevarlo De tantas maneras Que al final Oye pues Es que me parece Lo veo como Sobre todo lo veo siempre En culturistas Que te miras No es que Vas a los campeonatos Y están llenos de Youtuber Ya bueno Pero es que Pero que esos son los culturistas Más de Old School Quizás con más Recorrido Mentalidad más cerrada Sí Yo creo bueno También es que cada vez Hay gente igual de 40 y pico años Que ya les ha pillado esto un poco ya Pues con otra madurez Que lo ven distinto No, me ha pillado Yo tengo 41 Sí, pero tú estás más metido en ello Es que yo creo que el problema Y quizás estás adaptado mejor Yo creo que el problema Yo creo que el problema del culturismo Es que la gente no se sabe adaptar Que siguen ahí en su puta mierda De Claro De mazmorras Y pintas locas Y de ahí no les saques Y todo lo que no sea eso Ya va siendo menos También te digo Que Yo lo estoy Lo otro día hablaba con Mauro Que lo de ahora que se ve Por ejemplo Bueno, yo la gente de mi edad De 35 o 40 años No veo que tiren tanto hate A la generación actual Hate de verdad Era lo que Lo que yo he sufrido Por la generación anterior a la mía Eso era directamente Ni en un campeonato Decirte que eras una puta mierda Y tú decías O a Casagradas Que nos ayudaban aquí Los nuevos leones Sí, sí, sí Era como Tío Eres una basura No eres como nosotros Ya bueno Yo No tengo culpa Además hay una tendencia A sobrevalorar Lo anterior Siempre Tiempo pasado fue mejor Es como Maradona Pelé Era mucho mejor Y es como Bueno, a ver En qué contexto Quizás en su época Despunto más Pero si trajeses a Pelé Igual a la liga Con lo profesional que es Ese pelé en concreto No tiene igual el físico Para irse De como se iba antes Que parecía que se iba De un carpintero Y un carnicero A mí me da mucha rabia Cuando comparan así Porque digo No es lo mismo Yo eso lo veo igual Tío Porque es que Realmente muchas veces Idealizamos tanto Que yo se lo digo a la gente Digo Cuando tú digas Que los campeonatos De hoy en día No tienen nivel Mírate un campeonato De hace 10 años Y vas a ver como Están menos fuertes De lo que tú te imaginas Claro Lo que pasa es que Tienes el recuerdo Y el recuerdo Lo Claro también Tienes un niño Vale Me toca o te toca Me toca no Como hablamos tanto Ya no sabemos Que es el turno Pues dime Que planes tienes Tío A corto plazo Porque estás Dedicándote al asesoramiento Estás con más músculo Si Te ves encasillado Te ves con proyección Te ves bien Que le gustaría Cambiar a Sergio A mí No me gusta Cuando digo este tipo de cosas Es que no me gusta Sonar como Rollo Mr. Wonderful Pero yo tío Un poco chupipandi igual Dale chupipandi Dale un poco Dale Que con la gafa Lo va a quedar Yo creo que Firmaría por quedarme así Por el resto de mi vida O sea Estás en un momento Muy feliz Tengo a mi familia Tengo a mi mujer Vivo Tengo una mujer encantadora Macho Guapa Encantadora O sea Yo llegué Y dije Acaba Desde cuando es un Don Juan Un encanto de mujer Te lo digo de corazón Super guapa Super maja Los hijos Super guapos Super bien todo Pero sinceramente O sea Yo ya en el culturismo Bueno pues Estoy amortizando A nivel No hablo de nivel económico Pero Estoy amortizando A nivel reconocimiento Lo que da el culturismo Ayer por ejemplo Tío Gané mi primera medalla Como entrenador En un mundial Que fue la única medalla Que a mi me quedo Como culturista Entonces Lo hablaba ya con mi mujer Digo Es que quizás ya Todos son señales Que me indican Que sea por el entrenamiento Y Pues tienes una etapa Muy bonita Igual ahora Más tranquila quizás Si Me gusta también el Youtube Me gusta Porque yo cuando empecé Con el canal Ya lo hablo contigo Yo lo que quería Era que los chavales Vieran a culturistas Hablando de lo que hacemos Los culturistas De la competición De alto nivel Ya Porque Sin entrar a un foro Sin la mística Sin no Tío Los culturistas De alto nivel Son como Son seres humanos Igual O sea No son Diferentes Y ya te digo Proyectos Quiero competir Quiero competir Me gustaría competir Darme Porque tengo ahí Algo dentro de mí Que no está todavía ordenado Pero si pasa Porque tenga que pasar Si no Tampoco me va a sentar mal Mi proyecto De vida Seguir Como estudiador Y como entrenador Tienes ganas De explotar Ese campo Sí Porque se me da bien Siempre Tengo Soy el entrenador Que siempre me hubiera gustado Tener como entrenador Claro Con tu bagaje Como atleta Te has podido dar cuenta De lo que quizás Echan falta a veces Y entonces Lo incorporas Es una forma de Eso lo dicen en el ejército En el ejército Dicen Para ser un buen teniente Es mejor que seas Primero soldado Porque si entras como teniente No vas a saber Como se siente el soldado Pues es algo parecido Yo sé Lo que necesita mi atleta Sé lo que Necesita escuchar Lo que necesita sentir Sé lo largo Que son las noches De un campeonato Yo anoche no dormí Yo tenía chicos En el campeonato del mundo Yo no dormí Porque yo sé Cuando estás en un campeonato Mira Porque mucha gente dice Porque un culturista De proyección Necesita un entrenador Claro que lo necesitas Porque cuando tú estás En un campeonato A miles de kilómetros De tu casa Muerto de hambre Muerto de sed Llevas seis meses a dieta Ni siquiera sabes Si puedes comerte Un grano de arroz Al día siguiente lo sabes Pero en ese momento Necesitas a alguien Que te diga Sí, comételo Que no te va a pasar nada Necesitas casi más Un amigo Necesitas a alguien Que te escuche Necesitas ese punto ahí Entonces es lo que te digo Yo como entrenador Soy el entrenador Que siempre he querido tener Vale No sé si me quedan más preguntas Pues algo que se te ocurra Tío Yo es que estoy improvisando todas Es un puto profesional Tío Pues no tengo más preguntas Tío Pues algo así Que te nazca Que digas A ver ¿Qué te gustaría saber de mí? ¿Qué me gustaría saber de ti? Eh, mira A ver Eh Que no pondrías nunca Eh No me refiero a que las pongas Eh Algo que te hiciera renunciar a tu carrera de YouTube Que de De dejarla Sí Algo Que Dijeras No puedo Pues Supongo Supongo que perder la salud mental ¿No? Creo que eso sería lo más Grande ¿No? La Si perdiese mi salud mental Por lo que fuera Pero mientras no Estoy bien ¿Has tenido alguna vez algún problema de ese tiempo? He tenido agobios Estrés Eh Conflictos morales De Soy mercenario Estoy haciendo esto Pero realmente No me representa No me siento tan cómodo Pero lo estoy haciendo Porque crezco Porque me tengo visibilidad Vendí mi alma al diablo durante un tiempo Me iba a la cama No sintiendo más gusto con lo que hacía Era raro Porque era amor y odio Era subía un vídeo Y era por un lado Me sentía bien Porque seguía avanzando Pero por otro lado No me gustaba lo que había hecho en el vídeo Entonces era una sensación muy extraña A día de hoy subo un vídeo Y es maravilloso Va a subir este vídeo pensando La gente va a disfrutar Yo te entiendo perfectamente Entonces Era un conflicto constante Tío Te entiendo perfectamente Porque yo durante Durante Dos años de mi vida No andaba en buenos pasos Pero me reportaba Ya Me reportaba dinero Y siempre me generó mucho conflicto ¿Verdad? Siempre me generó mucho conflicto Y hubo un día que dije Pues tío A currar A currar y dormir tranquilo Que al final Lo mejor es levantarte por la mañana Y mirar al espejo Y sentir que lo que ves te gusta Yo siempre digo que Está bien preguntarte a ti mismo ¿Estás feliz en este momento? Tú eres feliz Si la respuesta es sí No te preocupes demasiado Si la respuesta es no Pues a buscar soluciones Yo creo que una frase Que siempre digo así Yo he vivido mucho tiempo solo Muchos años de mi vida Con todo lo que conlleva Y siempre digo algo Cuando pasa mucho tiempo solo Aprendes a conocerte a ti mismo El problema es Que no te caigas bien O que no te soportes ¿No? Yo durante un tiempo de mi vida No me he caído bien Hostia, ¿eh? Sabes como viviendo Con tu propio enemigo Sí Conviviendo Y es un conflicto de intereses Y luego ya De repente uno se ordena Y dice Tío Hay que cambiar cosas de tu vida Y por eso te entiendo que Por eso el cambio Ese cambio que has hecho Claro Yo lo entiendo Y me parece lógico Y creo que la gente Casi todos Casi todas las personas Que están en el mundo Como tienen que estar Llegarán a ese punto en su vida Y esperan que todos En algún momento u otro Tenemos que dar ese cambio Y la gente tiene que entender Que yo ahora soy más feliz Entonces no tiene que ser egoísta A la gente Porque el que me exige más polémica Está pensando en él No está pensando en mí Porque yo que le importo No le importo nada Si yo le estoy diciendo Mira, yo no era feliz O no era tan feliz Ahora soy más feliz ¿Cómo me puedes exigir, tío? Si te estoy diciendo Ahora soy muy feliz ¿Cómo me puedes exigir? Eso es egoísmo Es yo quiero ver esto Porque me apetece Echar 20 minutos de polémica Pero las consecuencias Me las llevo yo El que se va a dormir Soy yo con la conciencia Los problemas Strikes Denuncias Amenazas Insultos Todo eso me lo llevo yo Claro Y ir por 20 minutos de deleite ¿Y ahora qué? Ahora me va mejor económicamente Me va mejor En cuanto que me siento mejor conmigo mismo ¿Cómo no voy a seguir así, tío? Incluso cuando ganas dinero Así Aunque sea Aunque fuera menos Así es Es dinero limpio Sientes que es limpio Te sientes bien, tío Te sientes mucho mejor Eso para mí no tiene precio Claro Entonces pues ya está, tío Aparte que fue una etapa Durante yo me pegué con todo el mundo Creo que ya Debería tener cierto bagaje Cierto respeto Es como si te viene Un veterano de Vietnam Que le vas a decir Que coja otra vez el fusil y balba Tío Que yo me he pegado con todos Que es que he sido el más polémico Yo creo que he sido el más polémico He hecho vídeos súper chungos Que tengo No, yo no creo que haya sido el más polémico Polémico No Pero yo tengo Sergio, yo tengo vídeos borrados por YouTube Que no respetaban las normas de comunidad No, pero no Para mí la polémica no es eso Que yo salía meando Meando una careta Tío Cuando tú generas El problema Es decir Que tú fueras un tío que engañara Que fueras un tío deshonesto Eso para mí es el polémico Para mí un tío que dice No, no Esto es así, así, así Eso está muy lejos Para mí de la polémica Ya O sea La gente no entiende eso como polémica Pero estamos en un mundo En que la polémica Es decir las cosas como son No, tío Eso no es polémica Es cierto que genera polémica Ya Para mí el polémico es el que O sea Es como decía a los abuelos El que no debe, no teme Claro, claro Mira, eso es un buen punto Vale Le voy a dar Sí Me toca Dame una pregunta Que yo ya tengo otra Me tocaba Has dicho Me tocaba Esta va a ser muy sencillita En plan Un ejercicio que odies Pero que lo has tenido que hacer Porque era imprescindible O bueno Aunque eso es muy relativo Lo imprescindible Un ejercicio que odies Y un ejercicio que ames Odio el peso muerto En toda su variante No lo hago Lo odio O sea Por vago Por vago Toma ya Por vago Soy un tío muy vago Sí, eh Sí Pero Pues yo te imaginaba Con sentadillas súper pesadas A los Ron y Coleman, tío No, no No, no No es un mismo metódico entrenando Entrago pesado cuando quiero Pero Soy muy vago Pero como yo digo El ser vago requiere De un gran esfuerzo Porque siempre tienes que estar buscando Alguien que haga las cosas por ti Entonces es complicado Pero Ya en serio El peso muerto, tío No lo soporto No le pillo la técnica No muevo una mierda de peso Como tengo sinusitis Al bajar de frente Me ahogo Como tengo la tripa que tengo No me da el cinturón Entonces Odio el puto ejercicio O sea Da igual como lo haga Siempre lo hago de último ejercicio Del palo para meterme 80 kilillos Y gustarme Gustarme las sentadillas Pero no las puedo hacer a peso libre Porque tuve un accidente Y no tengo sensibilidad en la pierna Entonces no las puedo estabilizar bien Pero a veces hago jaca Y meto kilos Pero no he sentido entrenar pesado No creo en eso De que haya que tener pesado Creo que hay que entrenar bien Si luego puedes hacerlo Con muchos kilos Mejor Pero primero bien Siempre pongo el ejemplo Del motociclismo Cuando tú veas a Rossi Trazar La curva A 200 Es porque había aprendido A trazarla a 60 Entonces en el culturismo Aplico lo mismo Pero peso muerto Lo detés Es como Si tuviera que hacer Un símil Del peso muerto Con una persona Sería de Titan Te gusta darle No vas a pagar Muy bien Pero sentiste que te hizo de menos O algo No Es que me veía Absolutamente ridículo Yo luego te lo enseño Me mando una foto De una medalla de bronce Del campeonato de Murcia De un regional ¿No? A ti que te has estado pegando Con lo mejor de lo mejor ¿No? Cobrando Porque me pegaban Pero Le plantaba acá Bueno Bueno Tal vez con lo mejor es Dale que allá Te voy a preguntar La última Yo creo que será ya la última Venga la última y cerramos Y si esta va a ser un poco Porque esta semana Ha habido Has tenido polémica Con Adri Lines Ay joder Si tío Bueno Polémica Sin más Y siendo tibio Y suave Sigo teniendo Genial Sí ¿Crees que la gente Del culturismo natural Viven instalados En el drama Y que conste Que yo me llevo bien Con Adri Y Quizás sufran El sentimiento De vivir en la sombra ¿No? Eclipsados por el culturismo Clásico Quizás tengan Un sentimiento De rabia Quizás Porque están como Opacados O Si es que realmente ¿Cuántos culturistas? Tú ahora que tienes Trato con culturistas Como ellos dicen Enchuzados Optimizados Optimizados ¿Cuántos has visto Que hablen más De un culturista natural? Eso es verdad Pensaba que tirabais Más beef Yo desde fuera Si que lo percibía Como más una guerra abierta Así de ambos bandos Son ellos Tirando la pelota Contra una pared Quizás es una sensación De estar en la sombra Y rabia Impotencia Quizás Porque es verdad Que todos los focos Toda la atención Se la lleva el culturismo ¿Cómo lo definimos? Tíos Porque es muy fácil Decir culturismo natural Pero si digo Culturismo Mira Este fin de semana Mira Espérate un segundito Luego te lo paso Para que no se lo subas Al público Este tipo Es un verdadero Culturista natural Donde lo tengo Bueno Luego te lo voy a enseñar Para que no se lo subas Al vídeo Y es un culturista natural Yo le conozco Un chaval de Corea Brutalísimo Pero brutalísimo Que ha ganado El campeonato absoluto Del mundo Y FEB Con control de doping De la aguada Ya Entonces Y no veo ese drama Y que veo Y yo No me encuentro Decirlo Yo veo mucho drama Por la gente De la escuela Del culturismo natural Son como muy radicales Quizás En su postura A mí no se me ocurría Demar a alguien Drogadicto Por meterse un esteroide O sea ¿Tú crees que no lo es? Yo creo que no lo hay Porque no hay Una Mira Para yo considerar A alguien drogadicto Debería de ser Que haya Un fin Recreacional Ya Ya No un fin De que te tengas Que ir a partir El culo En el gimnasio Ya Pero yo lo podría Simplificar más Si haces uso Prolongado De drogas No eres un drogadicto Lo que pasa Es que yo tomo Cafeína a diario Técnicamente también Sería un drogadicto El corazón toma aspirina Toma una diro al día Por eso Si nos ponemos A rizar el rizo Pero tampoco es tan ofensivo Porque La intención quizás La intención es muy ofensiva Poner un vídeo de Coleman Es llamándole drogadictos O cosas así O O Querer medrar en la publicidad Porque Tú nunca vas a ver A un culturista A un culturista No natural Diciendo Poniendo una foto De un culturista natural Que sería muy fácil Y decir Fíjate No quieras estar tan canisco Como este Estate como yo Ya Y en cambio Si ves el contrario Esta gente está enferma No sé qué Míranos a nosotros Que sanos somos Un poco como síndrome de Perro chico Perro grande El perro chico Siempre está ahí Como buscando Ladrando Yo por ejemplo Con Adri He coincido un par de veces Me parece un tío majo Además hablo con él y tal Pero yo el berrinche El otro día Tío No lo entendí No pero trae cosas De más atrás Conmigo Trae cosas de más atrás Quizás hablo de ello Porque creo que La malinterpretada un poco Creo que no he llevado A yo esa intención Aunque quizás Fallo mío Por no comunicar bien Pero creo que La saca un poco de contexto Pero quizás hablo de ello No sé Yo creo que Ya digo Que la gente De culturismo natural Dramatiza Y te voy a hacer una súper pregunta Demasiado buena quizás ¿Tú crees que el culturismo No natural Es culturismo Si entendemos culturismo Como culto al cuerpo? Porque yo culto Perdona Yo culto al cuerpo Esto es bastante debate Culto al cuerpo Entiendo por cuidar tu cuerpo En cambio Claro Le dais un culto al cuerpo Pero Yo tengo una respuesta Para eso Para mí culturismo Hace todo aquel Que entrena por motivos estéticos Buena respuesta Sin tener que subirse a un escenario Había una persona Que está gordita Y se apunta al gimnasio Porque quiere tener abdominales Está haciendo culturismo Pues está entrenando Por motivos estéticos Vale Que no nos olvidemos Que ni el culturismo En sus orígenes Hablaba de salud En primeros términos Hablaba de estética Vale De proporciones Vale, perfecto ¿Por qué? Porque un nivel de grasa Por muy culturista natural Que tú seas Un nivel de grasa Tan reducido Está muy alejado De la salud En una mujer Con esos niveles de grasa Que se ven en el culturismo natural Lo primero que se les corta Es la menstruación Entonces No es sano Porque el cuerpo de la mujer Percibe Que no es un buen momento Para quedarse embarazada Por tanto Corta la menstruación Les pasa a todas las deportistas De élite Yudokas Velocistas Entonces A mí No me pueden intentar Yo estoy de acuerdo Que el culturismo Mío Es menos sano Que el culturismo natural Pero un tío Que deja de beber Que llega a esos niveles de grasa A ese nivel De definición muscular Que se mete debajo De una sentadilla Con 200 kilos Está muy alejado De la salud Está buscando estética Entonces Es otra estética Eh Saludable Es más saludable Pero No es saludable Para mí Culturista Es desde la persona Que lleva una vida sedentaria Esa punta al gimnasio Porque quiere cambiar Y dice Quiero tener abdominales Para el verano Ya estás haciendo culturismo Está Tu motivación es estética Pero la salud Nunca ha estado Que sí Que queda muy de puta madre Decir No Bonito y sano Sí Bonito y sano Esa belleza Tú la estás atribuyendo Un nivel de grasa Que ya está un poco alejado De la salud Por tanto Para mí El culturismo Ni siquiera El natural Es sano Vale Es buena respuesta Claro Yo siempre lo había enfocado En torno Quizás al culto integral En cuanto a salud Y estética Claro Pero si te ciñes Solo a la estética Perfectamente Claro Es una forma de culto Es que Entonces Si hablamos de Entonces sería cualquier deporte Porque cualquier Tengo que hacer atletismo Va a tener mejor salud Va a tener un poco De estética Pero es que en el culturismo Lo primero va a ser la estética Cierto Prima por encima de la salud Si tú quieres bajar el nivel de grasa A un nivel que no es sano Si te estás deshidratando Ya No es sano No me vendas el culturismo natural Como algo sano ¿Es más sano? Sí ¿Es sano? Absolutamente no Correcto En general todo tipo de deporte Donde te lleves un poco al límite No, pero es que además Cualquier deporte Cuando ya se habla de competición Ya deja de deshidratarse Sí, sí, sí Pues dile a alguien que haga maratones Que tal ya tiene las rodillas O la cadera O que tal La cabeza Sí Correcto, tío Pues muy bien ¿Qué? ¿Acabamos? Ah, cara de puta madre Sí, yo creo que sí Muy, muy, muy natural Muy natural Muy natural Muy natural Será lo único que habrá Que hay que haber aquí en esta casa 50% natural De entrevista Oye, no está mal Oye Como el jamón de recebo Sí, sí, sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Os voy a dejar Sus redes en la descripción Darle bastante amor Que ya veis que bueno Que no me ha matado Siendo yudoka Todo corazón Sí, todo corazón Que no cabe en el pecho Y nada Yo creo que repetiremos igual, ¿no? Vale Te voy a exprimir, ¿eh? Joder Bueno, ¿me vas a pasar una factura al final? Sí Venga, chicos Chao, chao, chao Me voy a quitar los cajos Como es mamu Sí